Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Hasta mañana cae, mi cuerpo lo pide porque Dure mucho, se acabo en mi casa y la tempeño Compra bebida y vamos a hacer por ahí con una mala Esto es quien es, no me atraco y rap de la pared Y en esta cana, muy lejos Hasta mañana abriendo pilita que nos metemos a la vieja Ya que mañana cae, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!